Me he hecho cocinillas y ahora también mamá. Hola, cocinillas. ¿Qué tal? Me habéis preguntado muchísimo qué cosas voy a comprar para llenar el frigorífico por si tenemos que estar en casa, porque sí, yo voy a intentar estar en casa todo lo posible. Y bueno, como me lo habéis preguntado ya por varios sitios, he decidido hacer este vídeo cortito y conciso. A ver, yo lo primero que he comprado ha sido fruta y verdura fresca, que es lo que más consumimos en casa. Luego, aparte de eso, pues algo que tarda más en caducar y no garantizamos tener verduritas, gazpacho. También he comprado este tipo de bolsas de verduras congeladas. Esta concretamente solo lleva hortalizas de temporada y poco más. Fijaos porque algunas llevan otros ingredientes que no son tan buenos. También he comprado salmón así en piletes congelado o, por ejemplo, pulpo cocido. Como proteínas, además, también he comprado sopa texturizada, que me habéis preguntado porque el otro día hice una receta con ella y esto dura muchísimo. No caduca, por ejemplo, este hasta el 6 de mayo del 2021. Y es una buena fuente de proteínas para tener como fondo de despensa. También he comprado latas de salmón y de atún. Esto es de proteínas. He comprado caldo para poder hacer sopa, fideos, también integrales, pasta, arroz, legumbres. También otro fondo de armario es la fritada de mercadona, que ya sabéis que la uso mucho. Pan de este tipo o harina para poder hacer nosotros nuestro propio pan. Y también he cogido cereales, yogures, leche. Bueno, pues ya habéis visto algunos de los productos que yo tengo en mi despensa. Ahora por el coronavirus y normalmente siempre tengo este tipo de alimentos en casa. Espero que os sea útil, que os sirva para ir a comprar y solo os hagáis lo necesario de casa. Que entre todos consigamos que esto acabe y que los sanitarios puedan atender a los que de verdad lo necesitan. Que por cierto, desde aquí le mando un beso muy grande a todos mis amigos y amigas médicos, enfermeros, auxiliares. A todas las mujeres de la limpieza de los hospitales. A todos los que trabajan en general en la sanidad. Gracias por vuestra labor y a los demás. Precaución, estar en casa todo lo posible y seguir cocinando. Sano y rico. Hasta pronto. Hasta pronto, gocenilla.